Yo no sé si tú no sé si yo Yo no sé si tú no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de más Vamos a sentir la risa Para que me salva de su poder No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé si te vamos a parar Si son las piernas no miran Para que me salva de su poder Algo que me salva de su poder Yo no sé si tú no piensas Pero no me olvidas algo Desde el tiempo Yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si debemos llamarnos o veanlo Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? De una vez pasamos al sol No condones todo lo demás No pudimos dejar sin el mundo Aunque solo somos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me olvides más de lo que todo No, yo no sé mañana Yo no sé mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si seguimos la mano soñando Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esta vida es un gran que un libro Cada mañana es un día vivido No tratemos de correr a pieza Esta noche estamos vivos Solo este momento es realidad No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé si no había brillado Y sentí yo Mañana Yo no sé No, yo no sé No, yo no sé Mañana No, yo no sé liquidos No, yo no sé No, yo no sé No, yo no sé 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 Mañana Yo no sé Mañana Si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si leemos a manos llorando Yo no sé mañana Yo no sé mañana Quién va a estar aquí